hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer un videito con este jaboncito que arreglamos del roma voy a lavar ropita blanca manchada de mi niña pero recuerden que arreglamos este jaboncito del roma en polvo para que no haga tanta espuma por aquí arriba les voy a dejar con que lo mezclé para que se volviera biodegradable y no nos haga enjuagar tantas veces y además desmancha porque el jabón no desmancha solo no desmancha lo que sí es que es un montón de espuma miren voy a poner esta playera pero ahí está está toda la suciedad y pues trae un poquito de bloqueador nada más es esa y esta porque ya los demás días ya no hizo tanto son pero que ésta sí trae bloqueador también lo amarillento en la orilla y pues éstas están igual sucias ahí se ve el cuello está igual del cuello entonces pues es una carga baja ahí está mi agua está limpia entonces vamos a usar el jaboncito que hicimos del roma aquí está así está después de días no se asienta ni nada voy a ocupar dos tapitas voy a ocupar dos tapitas y esta sigue haciendo espuma y todo pero va a ser una espuma que se va a degradar y huele bien rico a veces vamos a echar la ropita y 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 por acá me van a acompañar a limpiar mi estufa le voy a quitar primero el alimento y voy a ocupar mi mezclita ya saben la de hacks y voy a poner bien poco como no está tan sucia voy a usar la que usé la vez pasada ahí está ya está usada pero la guardo para lavar la siguiente me dura mucho esta fibra y miren no hay que dejarlo mojando varios ya me dijeron que ya la hicieron así ya no rayo el suceso así que le voy a poner no rayo el suceso y digo que aquí está bien bonito todo su manchado es rayar su estufa es rayar su estufa y listo el resto del jabón para que no se quede ahí que recuerden que tiene que ver esto si pueden evitar mojarlos tanto mejor porque también se oxida esta parte de aquí vamos a lavar mi tapita ahí está mi estufa ya quedó completamente limpia y vamos con la lavadora aquí seguimos con la lavadora ya va a tirar esta agua de jabón pero quiero que vean como está el agua miren como está bien sucia entonces vamos a ver si quitó las manchas de bloqueador porque recuerden que nada más esta te dio como les digo ya se quitó un poquito del sol acá ya empezó a llover bien desmanchadita de ambos lados entonces pues así si le gusta el jabón pero quiero que vean como está de sucia el agua miren o sea que si salió bien sucia y pues estas no tenían bloqueador y pues obvio están bien blanquitas miren y ya miren el jabón no está tan exagerado eso es lo que me gusta del jabón y así ya nada más necesitamos un enjuague porque como les dije hay que cuidar el agua hay que tirar tanto y ese encuadre como va a salir casi limpio el agua esto sirve para lavar otra tanda y ahorita van a ver que voy a echar ropa mía y el centrifugó todo el jabón y vamos a ver la playera ya está centrifugada miren ahí está bien blanquita y miren igual de las axilas le quito lo amarillo igual de las axilas la desmanchó bien así que pues así arreglen el jabón roma para que pues no haga tanta espuma y ahora si vamos a dejar que cargue para que enjuague miren así va el agüita del enjuague es el primer enjuague pero miren entonces esa agua me sirve para volver a lavar porque está limpia miren entonces puedo reutilizarla voy a sacar mi ropa y ya la echo en el segundo enjuague de la otra prenda para ahorrar una carga de agua y ya está ahí está miren, entonces esa agüita la puedo ocupar para otra carga y voy a usar la misma cantidad una y dos y ahora sí voy a colocar mi ropa, yo le echo el derecho porque mi ropa pues no se maltrata les recomiendo mucho esta marca de pants sale buenísima y no se hace frío yo tengo dos, sí, dos pants de esos y salen bien esta es de como grillitos pero lo voy a echar al revés para que no se maltrate esta no sé si echarla porque traía un moño estoy pensando si echarla porque igual y se enreda, es que la lavadora luego enreda a veces se enreda, a veces no, pero ahora vamos a echarla ahí nomás son puras blusitas mías y el pants vamos a ver si no se enreda porque también eché esta es que no quiero lavar a uno porque le digo que está lloviendo ahí está, vamos a ver vamos a pedirle a Dios que no saque hilachos porque todas mis blusitas son de la tela delicada entonces ahorita regreso que acabe de lavar ya voy a tirar esta agua y miren aquí hice un poquitito de más espuma pero igual entonces ya nada más vamos a enjuagar para unirla con la otra que sacamos miren, ya he terminado de enjuagar pero el agua está súper limpia y es el primer enjuague entonces ya voy a juntar toda mi ropa para que se centrifuge junta y ya no necesita otro enjuague pero ahí está y ya con ese fue suficiente ya no vamos a dar otro enjuague ya no vamos a dar otro enjuague porque como les dije miren el agüita está limpio entonces pues sí la mezclita ya quedó biodegradable y ya no nos va a hacer gastar tanta agua recuerden que estamos usando este jaboncito que como les dije miren no se asienta ni nada lo tenemos ya aquí en el canal pero como pueden ver la ve mucha ropa y nada más ocupamos y nada más ocupamos cuatro tapitas del jabón aromatel que vienen siendo como una taza entera pero ahí está así sí me gustan los jaboncitos porque les digo que el jabón roma me gusta pero no lo uso casi sí porque hace mucha espuma como vieron la rutina por aquí se las por aquí les voy a dejar la rutina no me gusta casi usarlo así porque hace mucha espuma y gasta mucha agua para enjuagar pero así ya no entonces los dejo y nos vemos ya que termine de centrífuga pues ya termine de enganchar mi ropa ahí está toda es toda la que lave les digo que utilicé reutilicé mi agua para lavar mi ropa pero son puras blusitas y así y miren esta que pensé que se iba a enredar pues no, no se enreda ahí está es que esta trae unos moñitos pero bueno, ahí está ahí está el resto de la ropa y acá está la blanca ahí está entonces ya vamos a tenderla la tienda adentro porque como les comenté está ya los días lluviositos pero ahí está la rutina que les debía con el jaboncito roma que arreglamos para que fuera biodegradable bye